Provinciales. Provincia y municipio trabajan en actividades destinadas a la juventud. Autoridades de la Unidad Interministerial de Salud mantuvieron un encuentro con el Intendente y titulares de juventud de los gobiernos locales, con el objetivo de trabajar estrategias territoriales en relación con los jóvenes y la pandemia. Actividades de la Cámara de Diputados para esta semana. Hoy se reunirán la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y posteriormente lo hará la de Desarrollo Social. El martes habrá reunión de Legislación General y también de Cultura y Turismo. Además se concretará la decimoquinta sesión ordinaria del 141 Período Legislativo. Más de 4.000 estudiantes ya volvieron a las aulas en Entre Ríos. Son alumnos de 354 instituciones educativas de nivel primario y secundario de los 17 departamentos de la provincia. La Comisión de Hacienda Gracias.